Como cada día, hoy estamos a la par de los maestros, en la escuela Paul Grussac Capital, en Barrio Jardín. Una escuela que es un jardín y que es todo un barrio. Y veo, siento, percibo un cuerpo docente maravilloso, Liliana, su directora, 450 familias que tienen a sus hijos acá, en un lugar en el que verdaderamente se respira horizonte y futuro. Y bueno, estamos muy contentos y felices de haber recibido hoy al señor ministro de Educación. Realmente su apertura ha sido, hemos notado en él su pensamiento, su manera de dirigirse a nosotros, de una manera muy, muy amena, muy agradable, atento a todas las situaciones de la escuela. Así que, viendo lo que él ha tomado nota de nuestros proyectos, de nuestras necesidades. A mí que fue recorriendo, circulando por la institución, y bueno, se hizo eco de los pedidos de los chicos, visitó las aulas, le hicimos algunos pedidos, la necesidad de escuchar las necesidades de la escuela, a los docentes. Vino a visitarnos y compartimos una mañana bastante agradable, con algo diferente. Todos los días es el Día del Maestro, y al primer día, posterior a este día en que celebramos, estamos acá, haciendo lo que los maestros hacemos, dando esperanza a toda una generación de tucumanos y tucumanas, ¿para qué? Para tener un Tucumán más justo, un Tucumán mejor. Así, estando cerca, llegamos lejos. Gracias.